La primicia de la mano, de la familia Jackley y de los Roy Esta musical, díselo Vuelve, vuelve Y caminos, sabes amor Y Dios, nos permite vivir sin años en jurado ¡Finalo! ¡Saltado, santado! ¡Acil, acil, acila! ¡Porque a bailar, por que a gozar! ¡No lo vayas, sino lo vayas, espiral! ¡Porque a bailar, por que a gozar! ¡Gracias! 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 Así como a él, a mi viejo sin ningún lugar, con el cielo y el mar de él, y así mirando con tu aguantar, mirando, 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 mirando. Y así mirando con tu aguantar, mirando, 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 Para mi corazón Si no pasara, seguiré a mi corazón Si no pasara, jamás, jamás, jamás me negaré Escúchame como la suerte de vivir Escúchame como la suerte de vivir Escúchame como la suerte de vivir Siempre serás tu corazón Gracias Y mi sentimiento al final Desde nuestrootechno Para mi corazón Para mi corazón Para mi corazón Para mi corazón Escúchame como la suerte de vivir Hola brava arriba Ponme a bailar, ponme a gozar, y una maldecina maldecina Ponme a bailar, ponme a gozar, y una maldecina maldecina